Un atán para ustedes, buenas noches, es Hugo Sabino Rich, el hijo de Doña Mélida con el No Mercy Report. Les damos una bienvenida a todos en este reportaje, el report del evento No Mercy con La Rubia. Estamos aquí, así que una noche desde Los Ángeles, California, para este gran evento. Así que muy, muy sólido. Así que aquí estamos para llevarles a ustedes este evento del reporte de No Mercy. Así que les damos una bienvenida de nuevo a las personas que están uniéndose a esta transmisión, Facebook Live, Lucha Libre Online. Gracias por estar con nosotros y vamos a ver si podemos comenzar del 1 al 10, cuánto le dan a este evento de esta noche. Esta noche, aquí en los comentarios en privado que me han enviado fanáticos, ha habido un buen, se puede decir que a la gente le gustó. Hay ciertas cosas que vamos a discutir esta noche, pero estamos ya comenzando lo que es esta plataforma en Facebook Live a través de tu página Lucha Libre Online, más de 396 mil likes y sobre 400 mil seguidores. Así que estamos ya comenzando esta transmisión. Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Mélida, contentísimo de que podamos estar reunidos. Si de nuevo nuestras oraciones están con México y con Puerto Rico, lo que puedas hacer por ayudar a estas naciones, hazlo por favor. Así que estamos comenzando con esta transmisión. Fue desde la Staple Arena y según informó Michael Cole, sobre 16 mil personas, un lleno en la Arena Staple Center, que es una de las plazas fuertes donde juegan los Lakers en la NBA y que ha sido escenario de grandes eventos también de SummerSlam, de la Dolby Dolly, y creo que el público se comportó muy bien. Le hacía falta, yo creo que a Los Ángeles, estar en este ambiente que había desaparecido por el asunto de que básicamente se habían llevado el evento de SummerSlam hacia otros lugares, entiéndase Nueva York. Así que así, damos comienzo a este programa en vivo, Facebook Live, a través de Lucha Libre Online, sobre 400 mil seguidores, sobre 396 mil likes y también puedes visitar nuestro canal YouTube de Lucha Libre Online. Así que con la rubia peligrosa Diana Sabinovich, Hugo Sabinovich, arrancamos este reportaje de No Mercy, donde prácticamente hoy sí se puede decir, Dolby Dolly se lució, del 1 al 10, ¿qué puntuación les das? Obviamente en el evento estelar, Brock Lesnar batalló contra el monstruo, la bestia contra el monstruo, y salió con el campeonato universal, yo creo que es justo, yo creo que es lo que convenía para el negocio, creo que también se le hace honor a Braun Strowman, porque la manera que va a un evento estelar, aunque no gana el campeonato, si hay alguien que lo ha hecho lucir bien a Braun Strowman, fue precisamente Brock Lesnar, así que con esto hablando, vamos a comenzar y rápidamente hablar con el público, Brock Lesnar sigue siendo el campeón universal, John Cena, yo creo que se puede decir esto, John Cena y el Undertaker lo dieron todo para que la Lucha Libre se quede con un nuevo ídolo, con Roman Reigns, esta noche, John Cena nos demostró lo que es un luchador profesional, cuando piensa más en la industria, en los fanáticos, que en su ego propio, y se puede criticar todo lo que ustedes quieran, de John Cena, los Anticina, pero John Cena siempre ha hecho lo correcto para la Lucha Libre y para la Tordoría, así que con eso habiendo dicho, vamos a entrar rápidamente ya en los comentarios, rubia que tenemos ahí del público. Bueno, primero que todo, saludos para todos, es un gusto estar con ustedes nuevamente, bueno, por aquí, vamos a ver, por aquí Renzo Portilla Salazar dice, Huguito murió la división crucero. Wow, ok, y eso, de las cosas que no me gustaron, fue una de esas, creo que es un insulto, obviamente hubo un foul y lo pueden cubrir como sea, pero esa lucha debió haber sido con un luchador mexicano o otro de los grandes presos cruceros inglés o americanos, para que Neville se pudiera lucir y el campeonato crucero resucitara. Prácticamente lo que hicieron esta noche fue darle el campeonato a un hombre que sabe hablar en el micrófono, pero es que eso es todo y le ha hecho daño a la división crucero. Vamos con más comentarios, rubia. Ignacio Elgueta dice, Un no mercy malo, predecible, sinceramente, ya no respeto nada de WWE y aún así logran decepcionarme. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo contigo, yo no creo que fue un mal no mercy, no estoy de acuerdo con lo que pasó con el campeonato crucero, pero también me molestó la derrota de Bray Wyatt, Finn Balor. Yo creo que la victoria de él en otro evento de pay-per-view está lastimando a uno que aún enterrándolo, el público sigue respaldando hasta cuando WWE no va a entender que la gente quiere, en una posición más estelar, a Bray Wyatt. Yo creo que esto es un insulto para él, pero vuelvo y te repito, pero esas son las dos cosas que no me gustaron. Lo de la derrota de Bray Wyatt y el insulto a la división crucero con lo de Enzo, pero por lo demás, creo que WWE entregó un pay-per-view sólido. Vamos con más comentarios, rubia. Roberto Poma dice, Me perdí la lucha de parejas, me quedé dormido por la lucha de Finn. Wow, mira, la lucha de Finn con Bray Wyatt no fue mala, el desenlace no estuvo bien, porque creo que si no va a ser el demonio Demon y va a derrotar otra vez a uno de los luchadores que está pegado. Esa entrada que hace Bray Wyatt con la excepción de un Undertaker, muy pocos logran el respaldo. La rubia y yo lo estábamos comentando, Titian ya estábamos viendo el pay-per-view, y yo creo que se le está haciendo daño a alguien que pueda ayudar a la empresa. Comenzamos con más comentarios, rubia. Bueno, por aquí nos dice, déjame ver si puedo bajar un poquito, es que hay tantos comentarios que se me están yendo, vamos a ir para abajo entonces. Quisiera leerlos todos, pero bueno, Enrique Monroy dice, Ya estoy harto de el MIS como campeón intercontinental. Aburre, debieron dar la oportunidad a Jason Jordan de ser campeón. Juancito Arias, le pones 6, le pongo, le hubiera puesto 10 si ganaba Neville o Braun. Ok, entonces le dio 6 y le hubiera dado, ¿cuántos días si hubiera ganado Neville o Braun? Ok, lo de Neville, te doy la razón. Lo de Braun, eso hubiera sido una mezclilla de pata. Una de las pocas personas que tiene credibilidad, no solamente en la lucha libre, sino en los deportes, es el señor Brock Lesnar. Y creo que en este momento donde ha habido tantas situaciones, tener algo sólido como Brock Lesnar es bueno. Claro, esta noche también John Cena se sacrificó para levantar la imagen. Se une al Undertaker, que han demostrado estos dos íconos, Undertaker y John Cena, lo que es tener orgullo del profesional y lo que es pensar en el futuro de la industria. Ok, vamos con más comentarios. Aquí Manuel Choso Requejo dice sobre lo que está hablando, John Cena antes era genial, ahora es puro chiste y da pena y cree que eso es bueno para malograr, pero malogra la WWE. No, yo estoy en contra de ese comentario, porque si usted analiza la lucha, lo que John Cena nos dio fue una tremenda batalla que hizo pensar a muchos en un momento de que iba a derrotar al Big Dog, a Roman Reigns, y fue una lucha muy reñida, sólida, creo que John Cena, lo que hizo Brock Lesnar con Braun Strowman, de llevarlo a una lucha estelar, es lo que ha hecho el Undertaker y John Cena con Roman Reigns. Entre Undertaker y John Cena han ayudado a tratar de enderezar a la parte creativa, que comenzando el señor Vince McMahon y la parte creativa, fracasaron en entender al público con Roman Reigns. Yo creo que esta es una de las pocas veces donde Roman Reigns está en una posición donde si no, en México dirían, si no la riegan, si no lo dañan, es una muy buena oportunidad para que ya Roman Reigns se establezca como la nueva cara de la lucha libre. Yo quiero agradecer tanto al Undertaker como a John Cena por ser tan grandes profesionales y ayudar a este joven muchacho que tiene que sentirse frustrado con todas las metidas de patas que ha tenido creatividad en donde lo vi con él. Yo creo que este es su momento. Vamos con más comentarios, Rubia. Bueno, por aquí, Roque Mendoza dice, la lucha de pareja fue sin duda la mejor de la noche y la peor fue la de crucero. La de crucero. Definitivamente, la lucha de las mujeres muy buena. Es como te digo, sólido el pay-per-view esta noche de Dolly Dolly con la excepción de lo de Brian Wyatt. Creo que están, siguen haciéndole daño a Brian Wyatt. En el caso de Finn Balor, tienen que ponerle el personaje de Demon para llevarlo a otro nivel. O sea, no sé lo que está pasando, pero no se están llevando las cosas correctamente. Y, obviamente, desde el principio, tener la lucha por el campeonato, o sea, tener la lucha por el campeonato intercontinental y tenerlo en la primera lucha y tener una batalla sólida donde el Miss logra batallar bien con Jason Jordan. Y qué bueno que no se le dio el campeonato a Jason Jordan porque hubiera sido también otra metida de pata. Yo creo que esta vez sigue vivo el ímpetu de este joven luchador para tratar de borrar un poco la mala historia de que él es el hijo de Kurt Angle. Pero, por lo menos, en la parte sólida de la lucha y lo que se hizo, creo que fue muy bien logrado. Y comenzar la primera lucha con el campeonato intercontinental y mencionar datos como los de Pedro Morales, los de Don Morosco, de la legendaria figura que han tenido el campeonato intercontinental, entre ellos, pues creo que fue muy bueno y fue un buen comienzo. Vamos con los comentarios, Rubia. Sebastián Lora Vera dice, ya se me fue, es que hay tantos comentarios, vamos a seguir. Por aquí, me hendió la alemán jefe Ricardo de Iseatán en la tremendo combate de la división femenina. Me gustaría que a Emma tenga una rivalidad con Nia. Con Nia. Ok, se puede hacer, pero yo no creo que la australiana le falta todavía. Le falta todavía. No es mala, pero si tú la vas a poner contra Nia Jax, que es un monstruo de Amazonas, entonces va a tener que tener un poquito de mejor estilo, el estilo americano, porque así hay psicología en el combate. Pero fue una muy buena lucha sólida, yo puse por aquí mis comentarios, lucieron bien, Bailey, Emma, Nia Jax, para mí, la presencia de Sasha, The Boss, se está convirtiendo en una figura que pierda o gane, está creciendo la fanaticada por ella, porque tiene estilo y le está agarrando lo que se llama psicología del ring. Y cuando tú comienzas a agarrar esa onda de psicología del ring y comienzas a entender de qué se trata esto, entonces puedes ayudar a la industria y creo que ahí estamos. Fue una batalla sólida de esta lucha fatal de cinco. Hubo buenos movimientos, me gustó lo que vi, tanto de Banks, de Bailey, de Emma, de Nia Jax y por supuesto de la campeona. Creo que Alexa Bliss se está convirtiendo en esas rudas, en esas villanas que te gusta odiar. Vamos con más comentarios, Julia. Freddy Arguello, wow, es que hay que voy a leerse, ya se me pasa y no puedo leer. Bueno, voy a decir esta un poquito más abajo. Dice, Fran Guillermo Allen F. Molina, no importa lo que Sina o Taker sacrifiquen si no cambia la estrategia con Roman. Oye, pero si han hecho esto de esta noche de Sina, yo creo que hay una gran oportunidad en el futuro. Vuelvo y repito, aquí el problema no ha sido Roman Reigns, aquí el problema ha sido la empresa, pero ya han tenido dos grandes sacrificios. Mira, si después de hacer el Undertaker lo que hizo y John Cena esta noche, tú como la parte creativa comienzas a hacer estupideces de nuevo, entonces ya no hay perdón, ya no hay perdón porque entonces ahora es que verdaderamente quieren hacer lo que da la gana y no están cuidando lo que es la nueva franquicia de la Torre de Ori, que es Roman Reigns. Y Roman Reigns, vuelvo y repito, lució bien y me gustó como le levantó la mano John Cena a Roman Reigns como diciendo, mira, tú eres la cara ahora de la empresa. Esto es algo que te hace más grande y es por eso que yo felicito tanto a Lone Teiga como a John Cena. Vamos con más comentarios. Por aquí Rogelio Arturo Ross Cortega dice, Hugo, Roman aburre, esa es la verdad. Puedes seguir sacrificando luchadores, pero seguirá aburriendo el producto del malo, predecible y aburrido. Bueno, hay que respetar tu opinión, tú eres uno de los clientes, pero es como te digo, yo creo que el evento de No Mercy fue bien sólido y Cena hizo lo correcto y creo que lo que pasó con Brock Lesnar contra Braun Strowman fue sólido y mantiene credibilidad en el producto de la Doloría en cuanto a lo que es un espectáculo de tener figuras que dominan en diferentes mundos del deporte y el deporte espectáculo. Vamos con más comentarios, Rubén. Dice Alexander Paredes, Granda, dice Edge Undertaker y Brian le daban otro nivel a los eventos. Bueno, por aquí también dice Juan Carlos que regreses a la Doloría que eres el mejor comentarista. También dice por aquí Ernesto Coronel, Hugo, están arruinando tu evento en el que aparece Roman hasta cuándo tendremos que soportar esto. Mira, hubo sus etapas. Ustedes tienen que estudiar la historia. Hubo, cuando se comenzó a hacer con Cena dijeron que Cena no iba a pegar y se pegó. Cuando dijeron lo de Stone Cold Steve Austin dijeron que Stone Cold Steve Austin no iba a pegar. Cuando se comenzó a hacer lo de Rocky no pegó y luego se convirtió en el campeón del Pueblo de la Roca que es ahora la estrella más grande en películas de acción de Hollywood y uno de los que más cobra. Hay que tener mejor creatividad y yo creo que el público de la lucha libre cuando tú le das una buena historia y hace las cosas bien respaldan en el producto. Vamos con más comentarios, Rubia. Por aquí, José Cardoso y saludos de Argentina presente. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Estamos con toda nuestra gente de México, con la gente de Puerto Rico en los que se pueda ayudar tanto a México como a Puerto Rico. Necesitan de nosotros. es un momento de unirnos. Que Dios bendiga a México, Dios bendiga a Puerto Rico. Vamos con más comentarios. Por aquí Luis López dice, buenas noches, Huguito. Me encanta el Paper View No Mercy. Lo malo aquí es que hacen perder a todos los luchadores con Roman. Oye, pero es que mira, si tú quieres llevar a una persona a ser la cara de la empresa, tienes que vencer a los demás luchadores. no hay otra manera. O sea, no se puede crear una nueva franquicia si la franquicia no se convierte en la figura sólida de la empresa. Lo que hizo Sina esta noche, lo que hizo el Undertaker debe ser aprovechado por la Dolly De Lee para ahora sí hacer las cosas correctas con Roman Reigns. Julio Piña dice, pero Hugo, estás hablando de luchadores con súper micrófono y súper carismas. Roman, creo que ni eso. Dale tiempo al tiempo. Mira, yo recuerdo cuando recién comenzó La Roca. Lo que pasa es que tú tienes que estudiar todo esto. No era el mejor en el micrófono. Si vemos al Mist, tampoco. Cuando Edge comenzó, mira, yo estaba ahí de productor, no era la mejor entrevista. Yo te puedo ir hacia atrás y te puedo hablar de cada uno de ellos. Nadie nace sabiendo, pero yo creo que cuando tú quitas frustración de en medio, tú vas a ver un inmenso crecimiento en Roman Reigns porque el problema, vuelvo y repito, no ha sido Roman Reigns. Lo otro es que con el estilo de Roman Reigns no es necesario, no es necesario en su personaje que tenga tanta habilidad en el micrófono. tiene que tener un micrófono sólido, pero en el caso de él es The Big Dog, como lo están presentando. Es el perro grande, es la figura central y es el golpe de Superman, la lanza, lo que lo va a impulsar. El hombre que tú lo vas a presentar, el hombre que retiró al Undertaker, el hombre que derrotó a John Cena, ya tú tienes entonces una tarjeta de presentación y eso es lo que hay, es Roman Reigns. Bueno, pues, por aquí Miguel Legorreta dice, Huguito, saludos, Dios te bendiga a ti y a la rubia. Vimos uno Mercy fresco y muy estable, el nuevo Roost de W. Me imagino que Roost, Roost de W. que va creciendo, abrazos desde México. Y qué les pareció a ustedes ese lanzamiento de Césaro contra el esquinero donde de momento salió explotado, dientes de la boca de Césaro, sangre por todas partes y esa lucha estuvo buenísima. Las combinaciones que hicieron, Seamus, Césaro, lo de Seth Rollins, lo de Dean Ambrose, creo que lo hicieron muy bien. Yo puse en mis notas, aquí lo había puesto, en mis notas lo siguiente. el golpe, los golpes sólidos que hubo en este combate, habrá que esperar hasta el día de mañana para ver si hay otras otras lesiones porque se dieron duro. Es Césaro, cuando hace como un semi carrusel y estrella a Dean Ambrose contra la escalera, chequeen ese golpe. estamos hablando, si estuvieran narrando y hubieran dicho brutal, brutal, la verdad es que estuvo bien, sólido y obviamente luego cuando se lastima salen los dientes y el profesionalismo de él, hábitos se ponen los guantes porque hay una lesión en el ring, rápidamente hay asistencia médica, trataron de tener la hemorragia en la boca, lograron a media, pero yo lo que vi fue un Césaro que no se puso nervioso y contribuyó esto a que la lucha tuviera otra tonalidad completa y se convirtiera en algo súper sólido que da la oportunidad en un fallo de la pareja de retadores a que logren ser derrotados y Rawlings y Dean Ambrose retengan los títulos lo cual es bueno porque había rumores historias de un tipo de traición entre los ex integrantes de The Shield pero que bueno que las luchas en pareja esta noche o sea me recordó de los tiempos de The Hart Foundation del Bulldog de Owen Hart que paz descanse donde habían de los British Bulldogs por mencionar solamente a algunos donde la gente se enamoraba de estas luchas en pareja y esta noche la lucha pro campeonato mundial en pareja estuvo tremenda Enrique A Cordero Pacheco Enrique A Cordero Pacheco y el saludo Huguito desde Costa Rica muy buen evento me encantó la lucha en pareja se robó el show en un top pondría primero pelea de pareja segundo Rain Sina y tercero Lester Stroman pura vida desde Costa Rica Enrique Cordero Pacheco definitivamente un evento sólido esta noche de rumbo al 10 que le da de puntuación yo tuve la oportunidad de ver a la rubia me gustaba además de ver el evento ver a la rubia y mi hermana Ángela para ver cómo reaccionan ellas porque así tengo la oportunidad de ver no solamente cómo mis ojos lo están viendo sino cómo dos personas más la ven conmigo cómo recibían los comentarios en privado en mi teléfono y cómo entonces ustedes ahora y ustedes son los más importantes los que me dan su opinión del 1 al 10 que le da yo todavía estoy pensando wow qué sólido con excepción de la derrota de Bray Wyatt que creo que si hubiera sido Demon el personaje de Finn Balor no hubiera tenido problemas pero otra vez hacer perder a Bray Wyatt con el de los pocos que está sólidamente pegado con el público no me gustó y regalarle el campeonato yo puse en mis comentarios los puse aquí puse Meville y Enzo puse nuevo campeón Enzo esto fue horrible dije dije y lo apunté un daño a la división de los cruceros pero qué bueno que la lucha estelar la lucha estelar entre estos dos mastodontes uno de 380 y pico de libras Braun Strowman y Brock Lesnar no hay nada tan lindo como de momento cuando le quita el micrófono Paul Heyman que es un máster es un maestro de la vieja guardia de la era desde ECW y antes hasta lo de Attitude y presenta al campeón universal le da esa solidez y fueron golpes mira por eso digo hay que esperar hasta mañana porque hubieron golpes sólidos debajo del ojo de Braun Strowman también hubo golpes sólidos en cada batalla vuelvo y repito yo puse aquí mis notas Roman le aplica una lanza y atraviesa a Sina en la mesa de los anunciadores si no me equivoco fue de Carlitos y de Marcelo Roman Reigns gana con golpe de Superman y la lanza después de sobrevivir a 4 4 AAs o lo que se llama Attitude Adjustment 4 así que Undertaker y Sina sacrifican todo para dejarnos al nuevo heredero de la franquicia o es la franquicia Roman Reigns y espero que este sea el principio de historias sólidas que nos hagan olvidar los fracasos en la parte creativa con Roman Reigns y que la gente entonces se acostumbre a verlo en las luchas vamos con más comentarios Rubia bueno por acá nos dice Juan Osorio no me parece que Roman esté venciendo ahí con los 4 por aquí a Alejo Pérez porque no porque no confiar en Seth Rollins como la cara de W.D.O.I. no puede Seth Rollins no tiene el Seth Rollins no tiene el porte y tampoco la lucha de importancia estelar a él solo no no tiene todavía primero la seguridad y segundo que es todavía no es considerado como un luchador que tú puedas confiar en él en la parte física porque lesiona demasiado luchadores y lo otro está en que esto se hace en estudios y la última vez que se hizo un estudio sobre él reflejaba que la gente gusta de él pero no en un plano estelar individual que es el mismo caso de Finn Balor también así que todo esto son estudios de mercadeo la parte estratégica de lo que es el hombre que va a representarte a ti en la venta de camisetas muñequitos en los juegos en presentaciones personales y lo que trae dividendos porque ahora mismo la batalla grande de Vince McMahon es que sea rentable de WWE Network porque se ha perdido tanto dinero y no ha subido las suscripciones entonces hay que hacerlo y todo esto es bien difícil a veces de entender pero es combinación de lucha mercadeo y es llegarle al cliente que son ustedes vamos con más comentarios Boris Taravia dice los dientes de Césaro se robaron el show bueno lamentable evento no era necesario que pasara esto pero lo bueno en medio de esta situación peligrosa es como reacciona Césaro y Césaro en ningún momento se puso nervioso sino que demostró que es un caballo que está listo y este sí yo lo he dicho y lo repito quizás no en este mismo momento pero en un momento no muy lejano yo le veo tinta a verlo en luchas individuales a Césaro porque creo que sigue creciendo sigue creciendo y obviamente la combinación en pareja de Seamus y de Césaro han dado una base sólida para que Dean Ambrose y y y y y y y y se buscan y la verdad es que esta lucha quedó tremenda como le repito de arriba a abajo estuvo estuvo sólido y básicamente parte de los comentarios que ustedes me dicen fue al referente a eso a eso mismo fue sólida la lucha de Cena y Roman Reigns parecía a veces que Cena iba a ganar y la gente así lo pensó y cuando llega el golpe de Superman y la lanza y finalmente gana Roman Reigns hubo como como momentos como que el mundo se quedó perplejo y estas son las cosas que le hacen falta a la lucha libre así que enhorabuena por la victoria y por el profesionalismo de John Cena así que veo comentarios de ustedes sobre no querían que perdiera a Brian Wyatt y creo y vuelvo y repito creo que están haciendo una injusticia con Brian Wyatt hablamos de la lucha de mujeres lo que estuvo sólido así que fue algo verdaderamente bueno de Dolly Dolly yo creo que Dolly Dolly se apuntó un buen pay per view esta noche de Los Ángeles sobre 16 mil personas un lleno en el Staples Center yo creo que como lo dijo Michael Cole se sentía como un ambiente estelar esta noche vamos con más comentarios Rubia dice por aquí Ignacio vamos a ver dice por aquí Jafet Oviedo Bravo saludo desde Cusco Perú por aquí Elías Franco pero si Roman no vende Rob para vacío por las decisiones que vienen Juan Diego Carrasco completamente de acuerdo Taker debió dejarle el camino a Bray porque tiene el mismo tipo de Mimic también o sea de Kimic pero no necesariamente con los te digo Bray Wyatt y yo soy uno de los fans de Bray Wyatt tenerlo estelar es diferente a que tú seas quien lleva la antorcha por 10 años y eso es lo que yo dije de Bray Wyatt dije de cuidarlo pero verdaderamente tiene que ser alguien así como Roman Reigns porque esa es la persona que vende tu producto y a veces es difícil de entender porque ya tuvimos una situación donde le pudo haber sido Edge el que nos llevara una década pero justo cuando era en el campeonato es cuando el doctor le prohíbe que luches porque su vida estaba en peligro entonces de momento nos encontramos en una situación que después de Cena no se había creado un nuevo John Cena y ya hemos repetido esto muchas veces la falta de creatividad y la mala creatividad y las malas decisiones pues hicieron daño con Roman Reigns en otras palabras se adelantaron demasiado con Roman Reigns y eso fue lo que causó todo todo esto pero yo creo que las victorias de Roman Reigns contra Undertaker y contra John Cena lo han puesto sólido en este momento para que sea la franquicia de Face el rostro no Veife sino la cara el rostro de WWE Alexander Paredes Granda dice Sira no puede irse así no pero nadie ha dicho que nadie ha dicho que que se puede irse así sino que recuerda él ya está haciendo películas está haciendo series de televisión se le están abriendo un montón de puertas y si tú escuchas el viñet de hecho no hemos hablado los viñets que se hicieron tanto los de viñets entienden lo que sale el video antes de la lucha la parte narrativa de esto hicieron un trabajo sensacional de los que me gustó sobremanera el de Paul Heyman hablando de Brock Lesnar East Roman el de Sina contra Roman Reigns estuvo buenísimo y tú tienes que ir a la historia y ver lo que dice Sina y lo que dice Roman Reigns para que tú veas que prácticamente se metieron con la historia de la parte mala de los creativos para llevarlos a esta lucha vamos con unos comentarios Emilio Cáceres nos saluda desde Madrid de España también por aquí Juan Carlos Rangel dice ¿y dónde están los Hardys? ok en esta noche vamos a concentrarnos en lo que pasó aquí porque hubo una historia donde Jeff Hardy estuvo envuelto para la parte del campeonato intercontinental y obviamente fue parte de la historia así que no nos vamos a concentrar en ¿por qué no están ahí? vamos a concentrarnos que por lo menos esta noche brilló el campeonato en pareja y esto es buenísimo para la lucha en pareja vamos con unos comentarios Rubia José Alberto Sánchez Hernández vean muy buenos luchadores en este momento si pero NXT no es la franquicia NXT no es la que paga las cuentas NXT no es el evento o la programación que suple al fanático de la lucha libre o la Dolor y no quiere decir que yo tenga nada en contra de eso de hecho ha habido espectáculos de NXT takeover inclusive el de Brooklyn y lo demás que han sido buenísimos pero no es la papa fuerte de WWE vamos con más comentarios Rubia bueno por aquí David Cardosa dice WWE no prospera por culpa de la obsesión de Vince con Roman ok pero o sea no quisiera abundar sobre eso pero es que uno tiene que entender esa era la persona que 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 está señalado hacerlo y y él no es culpable a él a él se puede decir que fue víctima de 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 la parte creativa y del propio Vince McMahon que por fin lo ha admitido y cuando y cuando John Cena al igual que el Undertaker estuvieron dispuestos a alejarlo todo para levantarlo es que ya tenemos ahí dos dos íconos que dijeron esta es la persona que hay que que hay que levantar o sea yo me puedo equivocar pero el que lo puso a a a a otra dimensión en WrestleMania fue el Undertaker el que lo puso a otra dimensión esta noche fue John Cena y estos son dos hombres que han ganado millones de dólares en la lucha o sea tú me puedes decir amigo que te equivocaste pero ya en este caso estamos hablando de dos personas como el Undertaker que tiene mucha experiencia en esto y que él él identificó a Roman Reigns con el hombre a a a a seguir esta tradición de las figuras que llevan una década levantando el producto de la de la empresa W vamos con más comentarios José Colón dice Roman Roman necesita un cambio de personaje Rush un tipo samano imperial o algo fresh porque lo que parece es un policía de Nueva York aquí no me insulten a los policías aquí en Nueva York no me lo insulten pero recuerda que lo que tú no quieres es que si está funcionando algo ahora el propio Stone Cold Steve Austin dijo entonces ahora hacer el cambio sería contraproducente mira esto de la lucha libre y vuelvo y te repito no es fácil esto es bien complicado tú tienes que dejar dejar muchas veces que aunque algo no sea lo más perfecto no tocarlo como dicen los americanos if you can leave it alone if you can if you can if you can fix it ¿cómo es la palabra? no sé if you can fix it I don't know por lo que estás diciendo en otras palabras si ya la ronda está inventada ¿por qué tratar de hacerla de nuevo? y en este caso si ya ha habido una inversión de tanto Undertaker y John Cena por mencionar estos dos íconos pues entonces ahora cualquier cambio tiene que ser poco no puede ser demasiado fuerte que cause otra polémica con el público vamos a dejar que el público se disfrute de esto y no está malo que existe una controversia porque con John Cena siempre hubo los que amaban a John Cena y estaba el anti-Cina no hay problema si hay unos anti-Roman Reigns el problema es que solamente sean anti-Roman Reigns pero si sigue creciendo la parte de los que apoyan a Roman Reigns pues lo mezclado no está malo porque es que el público tiene derecho a decir pues a mí no me gusta él y el otro decir a mí me gusta él vamos con más comentarios Daniel Castillo dice hola Huguito veo WWE desde el 97 nunca había un personaje odiado y rechazado tanto tiempo como Roman no tiene futuro y Vince no lo entiende Roman cuánto venden es rentable aún se puede apostar por otro Undertaker y Cena solo hacen lo que Vince les pide no perdóname no quiero abundar más sobre esto pero John Staker se iba a retirar Cena no era necesario que siga lo de esta noche ustedes tienen que ustedes tienen que entender que esto es más profundo lo que hizo el Undertaker y lo que hizo John Cena va más profundo de lo que Vince le pida porque estamos hablando de que hay manera de hacer las cosas y está la manera correcta de hacer las cosas y Cena y el Undertaker lo hicieron correctamente no se arrebalaron en una cáscara de guineo y con esto pues ya más o menos estoy diciendo de lo que yo estoy hablando y especialmente esta noche esta noche fue algo sólido que lo pone en otro nivel a Roman Reigns y vuelvo y repito WWE hizo un trabajo tremendo en esta noche y bravo por la lucha en pareja bravo por la lucha de las mujeres defraudado con lo del campeonato crucero y molesto no con la lucha sino con el desenlace de Brian Wyatt y Finn Balor porque entiendo que no se se está sacrificando el Demon el personaje de Balor y creo que se está sacrificando más y más a un luchador como Brian Wyatt es lamentable pero sólido el pay per view de esta noche yo felicito a WWE un lleno en el Staples Center la mayoría de los comentarios en privado de que ustedes me están haciendo llegar demuestran que aunque hay enojos la mayoría está de acuerdo en que tenía que hacerse esto vamos con otros comentarios Rubia bueno por aquí Bastián González dice desde que Roman es la cara de la empresa las ventas de inventos y el nivel creativo han ido bajando que nos hace pensar que él es la nueva cara de la empresa que él es la nueva cara de la empresa que lo viste en WrestleMania lo viste esta noche y volviste repito él ha sido víctima de malas decisiones de la empresa pero recuerda que en esta historia está una familia legendaria de Samoanos que han sido parte de la lucha libre por años desde sus padres hermanos tíos o sea esto es bien pero bien serio y lo otro es que yo creo firmemente en que tiene un potencial enorme y si el hombre que se sacrificó se sacrificó John Cena es porque es la persona correcta Joshua García Velázquez dice Huguito Cena es un ídolo de la empresa un ícono y héroe para muchos de nuestra infancia ni siquiera era la forma de dejarlo fuera de la empresa no es que aquí nadie lo está dejando fuera es que tú tienes que entender que llega un momento que como la roca se abren unas puertas inmensas y también operaciones desde el cuello las cosas el cuerpo por más fortaleza que tenga un Cena o un Undertaker llega un momento donde tú tienes que pensar también en el futuro tuyo y ya eso no quiere decir que se va a ir y que no va a regresar pero su prioridad ahora es cómo construir un mundo fuera de la WWE y mira qué lindo como lo está haciendo que está protegiendo el legado de la WWE no el ego de él sino a los que le dieron esta oportunidad de llegar a ser multimillonario bueno Julio Domingo Estrada te informa que los Giants perdieron 0 a 3 ya tú sabes cuántos fanáticos por culpa tuyo tú sabes cuántos fanáticos me escriben para darme las malas noticias cuando pierden tu culpa tu culpa Julio esa es culpa de Rico sabes Rico creo que me dijeron que tu hermano menor estuvo pérdida en su casa allá en Puerto Rico pero que tu papi y tu mami están bien si no me equivoco bueno le da salud de mi parte y bendiciones para ellos los queremos muchísimo y te queremos a ti también muchísimo vamos con más comentarios Rubia bueno por aquí Mauricio de Centauracer Roman ya sabes que yo estoy cansada de leer los los comentarios de Roman dice Roman con eso si ya cancelé mi cuenta de la network con esto dejo de ver Don Luis para siempre no quiero ver Don Luis es un bulto como cara no te enojes disfruta esto y vamos a darle un poquito de tiempo no sería chistoso que un día yo esté haciendo esta transmisión aquí en Lucha Libre Online por cierto dale share dale like necesitamos que nos respalde y que siga creciendo la familia de Lucha Libre Online sobre 400 mil seguidores sobre 396 mil creo si no me equivoco Diana de likes en esta página y que yo estoy haciendo una transmisión ya sea aquí o en un programa de lucha y que de momento yo diga se recuerdan que tuvimos una conversación una noche en un evento que tuvo la Dora de I y que se ha convertido ya en una leyenda Roman Reigns mire hay ciertas cosas que uno tiene que entender yo fui bueno en el ring fui campeón de lucha luché en Japón y todo pero llegó un momento donde ayudé que luchadores como Mr. Warner o Paul Warner y otros comenzaran a subir en la lucha libre y de un día me di cuenta y dije oye estos tipos son mejores que yo yo creo que tengo que buscar algo donde yo pueda ayudar más a la industria y ahí fue donde se fue desarrollando el micrófono en mi vida y la parte de manager y apoderado yo creo que estas decisiones que está haciendo Dora de I en este momento con lo de Roman Reigns lo de la lucha en pareja lo de las mujeres y si es cierto que regresa Page como aquí mismo hay un artículo en lucha libre online que quiero que lo leas sobre el regreso de Page yo creo que tenemos unas cuantas cosas buenas y yo digo a la gente mire yo quiero que Dora de I luzca bien porque amo la industria de lucha libre quiero que Impact Wrestling luzca bien Ring of Honor obviamente Crash la empresa AAA el Consejo Mundial de Lucha las empresas que yo ayudo la que soy productor yo Resident Superstar MGCW en Orlando la empresa que yo ayude a crear en Ecuador World que mi amigo Juan Víctor de Imperio Lucha siga creciendo ¿por qué? porque esto beneficia a que podamos tener más estrellas y que más luchadores y luchadoras vivan sus sueños y esto es lo que hay que respaldar yo sé que a veces trae enojo y trae frustraciones pero lo bueno es que aquí ustedes están dando su opinión y esto lo chequean ellos y qué bueno porque por eso estamos aquí por aquí Cristian Camilo dice lo que yo creo es que a la gente le cuesta dejarlo viejo y hacer un cambio los cambios a todos los seres humanos créeme los cambios son difíciles y los cambios a veces no nos gustan y los cambios nos incomodan a veces y los cambios a veces como que nos pueden asustar pero estos son los pasos que no tienen que seguir y eso es lo importante de la lucha libre esta noche creo que Dolly Lee hizo un tremendo trabajo Brock Lesnar sigue siendo el campeón hay que debilidad con Brock Lesnar creo que Braun Strowman se está convirtiendo ya en una estrella sólido gracias a lo que ha pasado con Brock Lesnar vuelvo a repetir la lucha de mujeres estoy muy contento con lo que pasó con lo de la lucha en pareja sólido que comience el evento con el Miss y el Miss retenga el título por lo menos me borra de la mente la pésima historia de lo que pasó con el hijo de Kurt Angle porque por lo menos hubo una buena lucha hubo suplezo olímpico hubo buenos momentos hubo destellos de lo que está por venir así que eso fue bueno todos los comentarios Carlos Porras Naula dice Strowman hoy tenía que ganar ante Brock Lesnar ok yo estoy completamente ya lo habíamos dicho en otros programas porque si lo haces hubiera pasado lo mismo que pasó con Roman Reigns lo que pasó con Baron Corbin en Money in the Bank lo que pasó con Carmela es como cuando un ejemplo no sé si tú identificas lo que te voy a decir es como cuando tú quieres comer un aguacate y dices quiero comer aguacate quiero comer aguacate y de momento te dice tu esposa pero mira Hugo el aguacate no está listo y tú dices no yo quiero comer aguacate y ella dice no está listo pero tú dices quiero comer aguacate y lo abren y cuando te van a servir está pero verde verde y sabe horrible ¿sabes lo que pasó? arruinaste algo que te lo podías disfrutar y eso es lo que hay que tener cuidado con esto este bien utilizar aguacate para que tú veas cómo a veces nos podemos equivocar cuando está a tiempo por aquí Sebas Ruiz Tago León dice WI no es la era altitude hay que conformarse con lo que hay y con lo que viene le tengo fe a la WI ok y no solamente es eso es una empresa que tiene su propia mire WI WI Network esta noche el trend número uno a nivel mundial en Twitter era no mercy sus estrellas están en los programas más famosos del mundo ustedes vieron de momento cuando salió Carlito salió Marcelo en español salieron los franceses salieron los alemanes mire esto es lo que la lucha libre ha hecho y uno tiene que respaldar y aplaudir yo no estoy de acuerdo en todas las cosas que ha hecho WI pero tampoco estoy de acuerdo en otras cosas que ha hecho muchas empresas tú mencióname una empresa que es perfecta y mencióname si está cerca de WI por eso es que WI mete las patas a veces y es porque no tiene competencia no hay nadie que se le acerque a Paul Torres le van a caer encima dice creo que Roman se merece ser la cara de WI ¿quién es ese? bravo Paul Torres bravo es guapo así que bueno por aquí Ricardo Churán pide si en su amor no merecía ganar no es que es bueno con el micrófono hay muchas cosas que él puede hacer pero darle el campeonato mira con tan buenos luchadores cruceros las esperanzas que la gente tenía hubo un buen artículo de 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 varias páginas de lucha libre no solamente una en inglés y en español y creo que hubo una en japonés también y yo lo mencioné que donde se menciona que que fue una tragedia las expectativas que había con el con la división crucero los talentos que han tenido y como fracasaron en levantar talentos y en darnos luchas que pudieron haber sido luchas de ensueño y darle el campeonato a a Enzo es es un insulto aunque hubiera aunque fue con un golpe bajo y todo lo demás la lucha que hizo Enzo con Neville era como una lucha de súper pesado cuando los cruceres fue 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 este mire es un insulto a la división crucero así que esa parte no no me gustó vamos con más comentarios Rubia por aquí nos dice José 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 Enrique Marrique dice yo le doy un 8.5 este Buenas luchas mucha acción Roman demostrando que él no es otra otro Sina otro Triple H sino que él es él mismo y la lucha de pareja fue espectacular fue espectacular déjame por donde me quedé la lucha de mujeres es genial Enzo lo peor de la noche y después Lester buena decisión pero me hubiera gustado ver a Bro y y también a Lester no es alguien que siempre está en la empresa es que cuesta cuesta demasiado dinero me gustaría ver un campeón más participativo estoy de acuerdo contigo y no uno cada dos o tres pay per views lo que pasa es que este no es cualquier campeón este es suplex city este es Brock Lesnar o sea cuando tú cuando tú has tenido problemas en la parte creativa qué bueno es tener un Brock Lesnar créeme ahora no se lo puede tener todo el tiempo porque aunque no se revela todas estas cosas es un contrato de mucho dinero por presentaciones y la empresa ha estado perdiendo mucho dinero en lo que es la cadena WWE y créeme que han habido muchos eventos en vivo donde no están llenando y todo esto es muy costoso porque hay contratos esto cuesta demasiado así que creo que lo de Brock Lesnar todavía está muy bien y creo que Braun Strowman tiene un futuro inmenso pero todo a su debido tiempo Giovanni Narváez pregunta por qué no gana Nia se está creando un ambiente para él luce impresionante pero es todo a su debido tiempo pero créeme que hay veces que darte el campeonato puede ser tu sepultura y yo creo que ella se está ganando el respeto del público y lo otro es que no hay prisa no hay prisa todavía dice Brian Hernández me parece un evento regular fue un poco predecible la lucha de Sina y muy mala manera como ganó Enzo el predecible no fue porque la mayoría de los comentarios estaban en que Sina iba a hacer algo para que Roman Reigns perdiera y esta noche se vio claramente una victoria en el medio del ring un golpe de Superman y el Spear la lanza de Roman Reigns sobre Sina vuelvo y repito yo agradezco a Londertaker y a Sina por pensar en la industria bueno por aquí nos dice Oscar García que Sammy Sagan necesita un push también Enrique Cordero Pacheco y Soguito debería dar un paso atrás en la parte creativa y confiar en Shane Triple H y Stephanie para la construcción de historia y los feudos es una pregunta el problema es que Shane es el único que no está en la parte creativa todos los nombres que tú mencionaste están en lo creativo y son parte de lo malo que ha estado pasando el único ahí que es inocente es Shane McMahon que está contratado como una estrella solamente para dos luchas al año y su otra participación como talento es el único que no tiene ningún cargo en la parte creativa y yo sí creo que él debería estar involucrado creo que estaríamos en un mejor mejor momento yo creo que Shane ha madurado y cuando tú maduras puedes ayudar más de hecho su propia presentación es ya un indicio positivo de lo que está pasando bueno por aquí se boncho Riquel me dice Che Punk debe volver Alejandro Torres que sabe dice nadie que era Roman Jeremy Arias Roman Reigns es la cara de WWE y hay muchos que no les va a gustar esto la gente siempre dice yo creo que puedo hacer lo mejor que WWE no tú no lo puedes hacer mejor que WWE créeme yo llevo en esto más de 40 años esto es difícil esto no es fácil y yo sigo diciendo aún con problemas que puedo tener en cuanto a la parte creativa con WWE no hay un hombre más visionario un hombre que sea el genio más grande de la lucha libre que Vince McMahon y ustedes lo vieron aunque no viene el caso de esta noche pero fue el hombre que se sacrificó personalmente para que Kevin Owen se convirtiera en una figura y de eso hablaremos en otro momento mañana lunes después de nuevo está el reporte de nuevo vamos a estar aquí tres minutos más rubia y ahí nos vamos bueno por aquí Guillermo si puedo dice Baron Corbin el próximo Undertaker y yo lo encuentro genial no puede haber un próximo Undertaker pero si puede haber una gran estrella en Bray Wyatt en su familia y se puede crear cosas tremendas porque este es un tipo que es un tremendo luchador pero copias de nadie son buenas así que por esa parte creo que estamos completamente seguros que la gente lo acepta a Bray Wyatt como él está Víctor y Alonso Grilla dice saludos de Chile sal juguito me pareció un no mercy flojo respetamos no sé si tú me dijiste de Nicolás González Harry bueno dice bendiciones el evento no mercy no me gustó le pongo notas buenas a la lucha y finales pésimos en su amor el campeón crucero es una parte de respeto para la división y me esperaba una traición de Paul Heber a la progresa no era lo que servía en este momento así que ahí está por aquí Omar Ricardo Velarde Trujillo dice este triunfo ante Sina puede jugarle en contra a Reigns Sina volvería para la para Resomenia con lo que pasó esta noche tú tienes un montón de historias de oportunidades lo primero era certificar a Ron Reigns como la cara de la empresa y esta noche Sina lo hizo así que por esa parte pues estamos estamos bien otro comentario Rubio Nacho Baldazar dice que vuelva a Sienpon y hay unos que están por ahí que dicen este salto que mencionen a Sienpon bueno yo soy uno de los que he mencionado a Sienpon Sienpon puede provocar llenos y llenos y llenos de controversia y además que es sólido como luchador y como te digo hay tantas historias buenas ese viñal imagínate diciendo me despediste en mi noche de 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 luna de miel y tener una foto del álbum privado de de AJ y de su marido con una música tremenda mire hay una historia ahí para hacer millones de dólares y yo he visto a este hombre que fue mi jefe por más de 18 años como hizo negocio se puede decir con el diablo porque trajo a Hulk Hogan de nuevo trajo a Eric Bishop Vince es un hombre de negocio y yo creo que que nos puede sorprender vamos con vamos con dos comentarios más Rubén González dice a tan gana Roma en la cara de W Luis mis respetos a Sina seguro que sí otro comentario Rubén por aquí Emilio Barker dice por qué no pensar en otra marca y así acomodar bien el roster mira si tienen problemas con lo que ya tienen imagínate hacer otra marca mire esto de Rome de Smackdown de NXT de esto han hecho un desastre porque a menos que tú tengas los equipos correctos en la parte creativa de qué sirve tener marcas si no estás marcando un tiempo de excelencia y eso en este momento está todo bien y esta noche yo le doy una buena puntuación a a a no mercy estuvo muy bien del 1 al 10 yo le daría un 8 y medio del 1 al 10 8 y medio y excelente la lucha en pareja y excelente lo que pasó con Sina y Roman Reigns y excelente que retuviera el campeonato Brock Lesnar otro comentario más rubio el mismo Amani dice saludo Huguito esperaba más en la contienda de Brock con Stroman es que esto recién está comenzando también tú tienes que recordar que Stroman es joven todavía tú no quieres ponerlo en el ring más tiempo con la bestia porque entonces se va a ver que todavía está verde todo esto usted tiene que tener mucho cuidado como usted lo apunta y creo que Lesnar lo hizo lucir muy bien otro comentario wonderful Ruiz dice saludos de Slidell Louisiana wow es el tierra de la rubia dice Atangana el Miss Future Hall of Fame he is so good he's fantastic Miss is solid with the mic with anything that he does he's good and he's good to be the intercontinental champion and he could save a bad story of the Kurt Angle and his son thank God for a super good worker like Dennis por aquí Arturo Fiallo no voy a dice deben contratar a Vince Russo de nuevo Vince Russo créeme que mucha gente se olvida que el que lo llevó al lugar fue Vince Pacquan y luego cuando estaba con Vince nos dimos cuenta de que no era Vince Russo el que creía que era esto mire vuelvo y repito esto esto puede ser frustrante esto puede de momento hacer que te quieras arrancar los pelos de la cabeza ustedes no tienen idea de horas y horas a veces creando historias a través de mi vida y que de momento después de dos semanas de trabajar en una historia de momento venga por ejemplo el jefe de Vince Pacquan y de momento nos diga no me gusta esto dos semanas horas y horas creando un personaje una historia por eso es que yo digo y lo repito Vince Pacquan aún con falla porque no es nadie perfecto es un hombre que ha hecho de esto un producto global y yo estoy agradecido con él no solamente porque trabajé para él sino por lo que ha hecho por esta industria y a tanta gente que ha hecho millonarios en la lucha libre y tantos espectáculos a nivel global que ha presentado y seguirá presentando Vince y ahora en tantos idiomas vamos con un comentario más Rubio Guille Freire dice hazme caso Rubia bendiciones saludos a Guille Freire lo que pasa es que a veces hay tantos y tantos comentarios y esto va corriendo para arriba así estamos terminando entonces la transmisión esta noche mañana después de Ro está el reporte de Ro por favor dale like a esto que acabas de ver y dale share compártelo dale like y share esta es parte de la gran familia de lucha libre online sobre más de 400 mil seguidores y sobre más de 396 mil likes dale like y dale share y a nombre de la rubia peligrosa y de la chushi desde el piso número 14 en New York City este fue el reporte de No Mercy que Dios lo bendiga estamos con México estamos con Puerto Rico no tires la toalla lo mejor está por venir Jesús es un Dios bueno y aquí aquí vamos a ver su mano milagrosa en medio de tormentas Dios es bueno así que algo que dejar rubia para irnos un atáñera para todos ustedes y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver